¡Hola! 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 ¡Hey! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Buenas tardes! ¡Good afternoon! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Good evening! ¡Good evening! ¡Buenas noches! Hola, soy María. Hola, soy María. Hola, soy María. Mi nombre es María. My name's María. My name's María. Mi nombre es María, pero me puedes decir Mari. My name's María, but you can call me Mary. My name's María, but you can call me Mary. Entonces, María, Mari, ¿cómo te dicen? So, María, Mary, what do you go by? So, María, Mary, what do you go by? Hola, María, soy Ramón. Hi, María, I'm Ramón. Hi, María, I'm Ramón. Nice to meet you, 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 Ramón. Wow, nice to meet you, Ramón. Nice to meet you, Ramón. Nice to meet you, meets you, Ramón. Glad to meet you, Ramón. O también lo podemos decir, Pleasure to meet you. El placer es todo mío. The pleasure is all mine. The pleasure is all mine. Creo que no nos hemos conocido. I don't believe with Matt. I don't believe we've met. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hey, how are you? Hey, how are you? Hola, ¿qué tal? Hey, what's up? Hey, what's up? ¿Cómo va todo contigo? How's everything going with you? How's everything going with you? Todo va bien. Everything is fine. Everything is fine. Everything is going well. Everything is going well. Everything is going well. How's everything going with you? ¿Qué hay de nuevo contigo? What's new with you? What's new with you? No mucho. Lo mismo de siempre. ¿Y tú? ¿Y tú? Not much. Same old, same old. ¿Y tú? Not much. Same old, same old. ¿Y tú? No mucho. No mucho. Not much. Not much. No me puedo quejar. I can't complain. O también, can't complain. Igual que siempre. Same as usual. Same as usual. Lo mismo de siempre. Same old, same old. Same old, same old. Estoy bien. I'm okay. I'm okay. ¿Cómo está todo? How's everything? How's everything? ¿Cómo has estado? How's your family been? How's your family been? How's your family been? Todos están bien. Gracias. Everybody is good. Thanks. Everybody is good. Good, thanks. He estado estupendo. ¿Y tú? I've been great. And you? I've been great. And you? I've been great. And you? I've been good. ¿Qué tal te va? How's it going? How's it going? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Estoy bien. I'm fine. I'm fine. Genial, estupendo. Great. Great. Nada mal. Not bad. Not bad. Más o menos. So-so. Hola, estoy bien. Muy bien. Hi. I'm good. Really good. Hi. I'm good. Really good. Muy bien. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good.